¿Qué onda guachos? ¿Cómo va eso? ¿Tú piola? Acá anda su admin tomando sopita Creo que me pinta un Robles de chill Me pinta un Robles de chill tomando sopita Quizás lo vieron por mis historias o quizás no Pero básicamente voy a contar brevemente la historia de vuelta Por qué estoy tomando sopita En realidad la sopita fue coincidencia, ¿ok? No estaba pactado, no sabía que me iba a pasar eso Fue mucha casualidad de la vida Está buena, ¿eh? Parece que estoy comiendo pasto picado Pasto licuado, pero posta que está muy buena Como una especie de... Les voy a contar brevemente la historia Yo básicamente en una estada de chilling Había empezado un directo, tranqui, trancapalanca No había empezado un directo, no, no Llevaba como nueve horas El caso, básicamente en un punto me empezó a agarrar hambre Porque era la madrugada Y dije, quiero comer algo Quiero comer unas galletitas, unas masitas Fui al almacén Fui a la alacena Y me encontré unas Oreos vencidas Que vencían básicamente como en el 2020 Y no solo eso, sino que me estaba comiendo este paquete de KitKat Que vence el 30 del 11 del 2020 ¿Por qué sigo teniendo esto? Después de lo que pasó no debería tener eso La cosa es que me agarró hambre Que hice comer alguna porquería, alguna golosina Y dije, ah, voy a comer esto Total, que una golosina venza no pasa nada No te produce algo por estar vencida, ¿entendés? No hay ningún tipo de problema Es una golosina, no pasa nada, pa Mientras que esté adentro del paquete Oreos vencidas Pará, pará, te digo desde cuándo venció Si es más interesante 2020 A ver, son galletitas Las galletitas no vencen si están en el paquete Bueno, de olor está a 10 puntos Están buenas, están muy buenas Las masitas no vencen Están muy... Ya saben, amigos Si tienen una masita vencida, cómanla No se preocupen No Porque al otro día O dos días después, no sé cuándo Pero creo que al otro día Me estaba por entrar a bañar Justamente hace un rato No ven que tengo el pelo como medio mojado Medio húmedo Y es porque recién salí de abducharme Y básicamente estaba por entrarme a bañar Y empecé a notar como... Como una incomodidad, ¿no? En el... En el siempre sucio Vamos a ponerle siempre sucio Para no decirle... Lo que ya saben Y básicamente Antes de entrar a bañarme Empecé a notar una incomodidad Y dije ¡Qué raro que a mí me pique el siempre sucio! Porque yo soy re higiénico Y tipo Hacía, no sé Desde los 7 años Que no me picaba el siempre sucio No me agarraba comezón En esa zona Obviamente fui a palpar el terreno Fui a corroborar Que había ahí Si era algo raro O no Y obviamente Al tacto Dije ¡Uy! Esto está... Está raro Y nada Básicamente me bañé Me duché Me lavé Bla, bla, bla Y después lo que hice Fue salir del baño Secarme Y querer mirarme la zona Y claramente No puedo mirar la zona Porque no tengo un ojo ahí Entonces Lo que hice Fue un life hack De que puse a grabar el celular Con flash Así Hace falta que lo explique O sea, literalmente Creo que no hace falta ¿Ok? Lo vi raro Lo vi raro Empecé a investigar Me metí en Google Bla, bla, bla Y sí, Google Me metí en Google Ok, me metí en Google Google no es un médico Pero Tiene cierta información Que sirve Que sirve Y yo dije No, amigo 22 años Y tengo hemorroides Porque claro A mi papá tiene hemorroides Y yo de mi papá Heredé un montón de enfermedades De mi papá Tipo de problemas La última operación que tuve Me la tuve que hacer Porque mi papá La tenía Y yo como que Me sirve en realidad Porque si mi papá Tiene un problema o algo Yo digo Ah, ok A los 40 y pico Voy a tener este problema Porque heredé todos los problemas Que tiene mi papá Tanto yo como mis hermanos Literalmente Bueno, el caso Empecé a investigar por Google Bla, bla, bla Y dije No, no puede ser Que tenga hemorroides No, man No, por favor Hemorroides No, tengo 22 años Y la hemorroides Bueno, es un poco más grave Y todo eso, ¿no? Y llega a la conclusión De que era Dermatitis Periasiempre sucio Es la inflamación de la piel Que rodea el siempre sucio Produce Escosor Picor Erosiones Sangrado Enrojecimiento Y gran incomodidad Y dice Causas de la dermatitis Periasiempre sucio La causa más habitual De la dermatitis Es el sobre La dermatitis siempre sucio Es el sobrecrecimiento bacteriano Asociado a la intolerancia De algún alimento Con frecuencia lactosa Fructuosa O gluten Yo no soy médico Pero de esto interpreto Que Intolerancia de algún alimento Claramente ¿De qué? De lo que me comí Que estaba vencido Y no me comí uno Que estaba vencido Me comí Todo un paquete entero Y lo que yo Más o menos creo Es que El chocolate O por lo menos Lo que yo comí Y todo se hace con leche Y esto Se ve más Frecuentemente En lo que son los lácteos Y si el chocolate Se se hace con leche Claramente va a tener Propiedades de la leche Entonces Si estaba vencido Ahí está la cosa Así que sí Básicamente ahora Tengo El siempre sucio Irritado Es incómodo ¿Entendés? O sea cuando Si quiero hacer un perreo Intenso Me agarraría una molestia En el sentido Sí sería molesto Admin con el siempre sucio Irritado Y bueno Básicamente por eso Se me ocurrió Hacer un Robles de chill Para contar esta pequeña anécdota A la vez Tomarme la sopita Y a la vez Charlar un poco De la vida No necesariamente Tenemos que estar hablando Todo el tiempo De mi siempre sucio Porque eso ya pasó Lo dejamos atrás Dejalo atrás como mi tema Y nada ¿De qué quieren hablar? Otra cosa que seguramente Es que bueno Me tengo que cortar las uñas Bueno Esas son rajuñadas de Naruto Claramente Y el dedo Sigue Hecho pelota No De la nueva casa Ya hablamos En el video pasado En el video de De Robles de chill La primera parte Bla 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 Que hablé de la casa El nuevo proyecto Ah Referido a ese tema Hay mucha gente Que yo dije Lo del tema De no mostrar la casa Y bla 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 Pero hay mucha gente Que dice No pero simplemente Nunca digas Quien es ese youtuber Y nadie lo va a saber Creeme Que lo van a saber El primer día Al primer minuto Van a ver mi setup Y van a decir Ja Ja Básicamente Habla de tu skin La gente no me cree amigo Se piensa Que yo literalmente Tengo una skin pendiente Con Fortnite Y por eso estoy tirando Tantas indirectas O hablando tanto de la skin Y es que literalmente no O sea A mi me dan esa noticia ¿Ustedes creen Que yo me la puedo guardar amigo? Es imposible No me la podría guardar Estaría hablando Y tirando indirectas Cada dos segundos De manera completamente Imposible Guardarme las cosas Por eso dije Y por eso hice una predicción De que mi skin Va a salir este año Estoy 99% seguro amigo Y claramente en el año Quiero trabajar ciertas cosas Para que eso se dé Porque obviamente No se va a dar de la nada Yo quedándome así Y me va a caer de la nada Epic Game Y me va a decir Ey tenemos la skin pa Obviamente no Uno se tiene que mover Tiene que hacer cosas piolas Proyectos copados Cosas interesantes Para que genere ese Ese Como para Pero no No tengo ninguna skin pendiente Y estoy tirando indirectas Porque soy de tirar indirectas A propósito Pero no es que Juego con eso Porque ya esté algo pendiente Básicamente ¿Tacarías una nueva canción? Puede ser ¿Quién sabe no? ¿Estás con tu familia? No Mi familia Llega en aproximadamente Dos meses O eso es lo que Tenemos pensado Pero bueno Ya he explicado eso Bastantes veces Pero creo que he dicho pronto Nunca he dicho Algo específico O fecha Pero no tengo una fecha No digo ¿Mañana vienen? No, no, no Claramente no O sea yo le estimo Uno dos meses Tres meses Dos meses Tres meses Puede que ya Mi familia esté haciendo Estrabos por acá Literalmente Y cuando estemos en la nueva casa Amigos que eso va a ser Una locura Una locura Ahora es tu marca de ropa Yo ya lo he dicho También varias veces eso Toda la vida No pero básicamente En Twitter Justamente En mi perfil de Twitter Fijé mis objetivos O como mis proyectos Mis metas Para 2021 Y les leo las metas Puse Voy a fijar mis metas Del 2021 Uno Tener tres editores Actualmente Ya los tengo Contenido en el canal secundario Actualmente Ya lo tengo Subo todos los días Videos de Conter Más horas de directo Y diarios Ese es medio Irrelevante Ese depende de las ganas De uno Y todo eso Pero Abril Terminar de pensar Mi anime Ese es un proyecto Que claramente No quiero decir nada Porque se puede caer Como no Pero está en curso Puedo decir Que está en curso Mi anime Barra manga Está en curso Eso es lo único Que puedo decir Así que si Se está trabajando Básicamente Y eso lleva a un proceso Entonces no puedo cumplir Esa meta En dos días Porque eso lleva Un proceso De un año O no sé cuánto Pero está en proceso O sea De elaboración Posiblemente Mi marca De ropa Esto digo posiblemente Porque no sé Si me va a dar el tiempo Para poder Dedicarle tiempo A hacer Mi marca De ropa Y todo eso Porque sé que lleva Su tiempo Y todo Y quiero que sea Ropa de buena calidad O sea Si yo algún día Saco una marca Primero no quiero Que tenga tanto que ver Con mi canal de YouTube Es decir No quiero que una remera Diga robleis A lo mejor esto sí Este símbolo sí Porque yo creo que Queda estéticamente copado Para una remera O un buzo O no sé Algo en general Quedaría copado Estas letras Pero no lo quiero relacionar Tanto con mi canal Por así decirlo Es como quizás Un poco el estilo Va a tener Del blanco y negro A lo mejor No lo sé No tengo idea Todavía no me senté A pensar eso Pero dije posiblemente De mi marca de ropa Porque es muy probable Yo diría que un 65% O 70% probable O me arriesgo a decir 80% probable De que este año Salga mi marca de ropa Lo que pasa es que bueno No sé No sé si va a pasar Pero espero que sí Otro objetivo Sacar varios temitas piolas Ya salimos con el primero Con dejarlo atrás Con Mati Con Rush Y nada Ese es el principio Ese es el primer temita Que tiré por ahí No sé si se van a venir otros No tengo idea Pero mi objetivo es Tirar este año Varias temitas piolas Que realmente Sean temas que cuando yo los escuche Y los termine de escribir Y todo eso Y estén terminados Diga Ey Está muy piola Me seba Me gusta Auditivamente me satisface ¿Entendés? Como que no sacaría un tema Por simplemente sacar algo O sea Algo que lo escuche y diga Está más o menos Pero lo quiero sacar No, no O sea Yo si saco un tema Quiero que primero me guste a mí Y después subirlo Básicamente Y la última es 20 millones en YouTube Sería mucho pedir Y sí Sería bastante pedir Porque claramente Ya cuando un canal Tiene tantos suscriptores Sube Pero Es como que vas manteniendo Tu propia audiencia Tu propia gente Que te suele mirar Constantemente Y es difícil Llegar a público Más alto Y más alto Es como No sé Y tampoco un contenido Que vos decís Es comercial Como para tener Millones y millones De reproducciones Y llegar a los 20 millones Rápido ¿Entendés? Entonces como que estoy En un punto en YouTube En el que subo Subo lo que quiero Que lo vea la gente que quiere Y si sumo suscriptores Sumo Y si no sumo Y me quedo estancado para siempre Me quedo estancado para siempre ¿Entendés? Entonces como que Ya no busco una meta De suscriptores con YouTube Pero lo puse como meta Porque estaría piola Que sé yo Llegar a los 20 millones Es una cifra ahí Que está copada Para llegar ¿Eh? ¿Para cuándo muestro el setup? La verdad no tengo ni idea De cuándo voy a mostrar el setup Pero ¿Saben por qué? Quizás no lo muestre Porque siento que Está bueno el setup Pero no está terminado Y yo quiero subir un video De setup Cuando realmente esté convencido De que a mi habitación Me gusta al 100% ¿Entendés? Es como que Me daría paja Hacer un Como el setup Y en una parte del video Decir No pero acá esto Todavía lo tengo que mover Y todo eso Porque ahora tengo todo Desparramado ¿Entendés? Tengo todo Pero todo Desparramado Y no es un setup serio O sea es un setup Que está copado Está bonito Pero está todo tirado Por cualquier parte Esto como que No está organizado Ese es el tema Entonces Es muy probable Que espere a mudarme Me haga mi nuevo setup Y ese sea el setup definitivo ¿Entendés? Como que aparte Este setup Es lo que ven O sea Lo que ven Lo que ven Es mi setup O sea No tiene más misterio No hay un póster No es que acá Tenga una figura De Naruto A tamaño real Atrás de algo Que ustedes no ven O sea Generalmente lo que están viendo Es mi setup Entonces No tendría mucho sentido Hacer el video de mi setup Más que nada Porque no siento que esté listo ¿Ok? No está listo Si estás construyendo Un misil Para salir a la luna ¿Lo arrancarías? ¿Lo iniciarías? ¿Y si está listo? No No porque explota En realidad Mi idea de los Robles de Chill Es hacerlo tomándome un té Un té con leche O sea Literalmente es mi idea Porque me encanta el té con leche Y porque me pinta Y porque tomando algo Es como más práctico Más ¿Viste? Y yo te dije que Y el otro día ¿Entendés? Es mucho más práctico Que tomar una sopa Boludo Ya les voy a comunicar O a lo mejor no se los comunico Pero ya les voy a comunicar Qué va a pasar cuando vaya al baño Porque bueno Desde que pasó eso Todavía no fui al baño ¿Entendés? Y tengo miedo Hoy Sopita Mañana Sopita Pasado mañana Sopita El lunes Sopita El martes Sopita El miércoles Sopita El viernes Sopita Para cagar agua ¿Qué producto era bueno también para ir al baño? Tiwi decían que iba al baño bastante nice Uy que Combiné un nice con un nice Agua con limón Beneficios de tomar agua con limón Equilibra el pH de la piel Estimula la evacuación La evacuación es cuando te tirás del avión ¿no? O sea Vos te estás por tirar de paracaídas Y te tomás un vaso con limón Y Ben dice Estimula la evacuación ¿Entendés? Entonces Ay tío Facilita la digestión Desintoxica el cuerpo Limpia la piel Ah no se falta ni bañarte boludo Te tomás un vaso Te levantás Te tomás un vaso de limón Y te vas a trabajar o lo que sea No no Ido Los seis superpoderes del agua con limón No increíble Va a entrar de repente Tony Stark A una reunión de Marvel Y va a ver en la mesa Vasos con agua con limón Literalmente Es lo que van a tomar Los superhéroes Ah increíble Nah no se ni tomar agua Boludo Quiero tomar agua con limón Así que la moraleja de todo esto es No coman cosas vencidas No sean pelotudos Eso principalmente Me lo estoy diciendo A mi mismo Obviamente Tengo una duda Sobre el manga ¿Pensas hacerlo en un libro En físico O en virtual? Mi idea Es sacar primero el manga Yo creo que es siempre lo primero que sale ¿No? Y es lo que más accesible Tiene la gente de momento Porque una animación Yo creo que me va a tomar unos Tres, cuatro años Ese proyecto En hacerlo anime En hacerlo animado Entonces Mi idea es sacar El manga primero La versión en física De... Para leerlo Y después Empezar En base a ya tener toda la historia Al menos terminado Y el manga y todo Empezar a trabajar el anime Esa sería la idea Y supongo que mi anime Va a salir en 2024 2025 No sé O a lo mejor antes Pero estamos hablando De mucho tiempo Porque eso es algo que lleva Una locura de trabajo Pero una locura de trabajo Y lo tengo pensado hacer Bastante serio Entonces Eh... Si que me va a tomar mucho Amigo ¿Te imaginas que mi anime Cuando salga Tenga los dobladores De Kakashi De Sashke Eh... Y todos esos dobladores De Naruto A ver a la vez sería algo De medio doble filo Porque dirías Ah pero Ah la voz de Kakashi Y es como que no pensarías Que es un anime nuevo ¿Entendés? Porque lo vas a relacionar Tanto con Naruto Que te vas a olvidar De mi anime Entonces eso es un arma De doble filo Porque tenemos Un muy buen doblador Un excelente doblador Y tenemos El hecho de que lo relacionen Demasiado con las voces De otro anime Y eso es lo que no Me gustaría a la vez generar Para que se aprecie El anime en sí Igual hay muchos animes Y muchas películas Y mucho todo Que tienen los mismos dobladores Y simplemente lo disfrutan De la misma manera Y se acostumbran Pero no sé Que son voces muy peculiares Amigo Literal Obviamente estarían cambiadas La voz de Kakashi No sería exactamente la misma En un personaje Tiene las mismas Quizás matices Las mismas La misma entonación La misma Porque es su voz Claramente Yo mi voz no puedo cambiarla Si la cambio Es un personaje re nefasto Y si no Me cambio del lado de la nuez Y me cambio un poco la voz Y ahí Ahí sí que tengo cambiada la voz A otro personaje ¿Te imaginas que doblaban así? No pero eso Mi idea de manga Es tener primero eso El manga En físico Que salga en las librerías Y demás A lo mejor tener Las firmas de libros Y después empezar a trabajar En base a eso El proyecto de tener La versión animada ¿Habrá otro tatuaje Otro piercing? No No creo Lo dudo Yo como que cuando eso Cuando tengo pensado Hacerme un tatuaje Es más que nada Porque tenga un buen significado Algo copado Pero que a la vez Estéticamente esté piola En el sentido de que no sé Este por ejemplo me gusta Como que yo me lo veo Desde acá a 5 años Y me va a seguir gustando ¿Entendés? A lo mejor de viejo Me quiero arrancar el cuello Pero me gusta O sea Me gusta y significa Eso sobre todo Entonces como que tiene De las dos cosas Que me guste Que sea estético Porque claramente Un tatuaje no siempre Tiene que ser Porque tenga un significado Tiene que ser horrible ¿Entendés? En el sentido de que No es lo mismo El significado Y el diseño como tal Que un diseño para tu piel ¿Entendés? Entonces mínimamente estético Tiene que ser No sé si me explico No sé si entienden Por dónde voy Pero por ejemplo Yo este tatuaje ¿Ven este tatuaje? Yo me lo pensé De esta manera Miren Bueno en realidad Nunca expliqué El significado De ese tatuaje Pero es que Se le puede encontrar Muchos significados Diferentes Amigos Son literalmente Árboles secos Si vos buscas Árboles secos En Google Te salen un montón De cosas en base a eso Pero es como que Yo veo esto Y de alguna manera Veo como todo Lo que he construido A lo largo de los años Desde que empecé Con los videos Desde que empecé Con absolutamente Todo lo que hago Y como que lo veo Relacionado mucho En base a eso Del trayecto El sacrificio El seguir manteniéndote ahí Por eso mismo También árboles secos No sé Que a pesar del clima O lo que sea Como que se mantienen ahí No sé como explicarlo amigo Como darle un significado Cuando me lo hice Tenía el significado Literalmente Muy pensado Pero ahora ya me lo olvidé Porque se le puede sacar 4000 significados diferentes Pero yo veo este tatuaje Y veo todo lo que he construido A lo largo de estos años O sea Literal Y la parte estética El reloj Básicamente ¿Ven que el tatuaje Termina así? Pero claro Vos le pones el reloj ahí Facherito Porque es como que El tatuaje no termina ¿Entendés? Es como que termina A partir del reloj Tapiolita Entonces A eso digo A eso me refiero Con el tema De la parte también Estética Y la parte De significado Igual este tatuaje Me encanta O sea Es creo que Mi tatuaje favorito Lejos No sé Me re gusta como queda Cuando doblas la mano También queda bien En el sentido de que Como que no No queda mal en ningún En ningún ángulo Y eso también es muy importante En un tatuaje Porque no es lo mismo Que te veas un tatuaje Y se vea bien Y de repente Gires el brazo Y sea una mierda Tiene que tener un toque De todo Un poco de todo Pero sobre todo El hecho de que también Te quede bien Además del significado Pero yo creo que Tatuajes No sé si me haría otro O sea Actualmente tengo cuatro Tengo este Tengo este Tengo el de Umbrella Corporation Pero tengo toda la pata peluda Entonces como que No se ve mucho Pero tengo este Y el del cuello Básicamente Así que serían cuatro tatuajes Pero no quiero que me haga ningún otro Y si me hago uno Tendría que encontrar el significado Y un diseño que me guste bastante Y ahí sí que me haría otro O sea No tendría problema A veces he pensado en hacerme toda la manga O sea Hacerme todo el brazo Pero me da un poco de paja Yo creo que es más paja Que otra cosa Porque tendría que ponerme a buscar un montón de diseños De tatuajes en general Y todo eso Y como que Estoy cómodo así Y piercing Yo creo que tampoco Yo no sé como todavía no me saqué este Tengo todavía el agujero acá del expansor Y todo eso Y lo tengo desde el 2014 Este expansor Si no me equivoco Hace añazos Pero añazos ¿Piensas tener más mascotas? Eh no Tema de mascotas Yo con Naruto Estoy muy contento Ahora también Cuando venga Cuando venga mi familia para acá Va a venir Mike Va a venir hasta mi perro Acá también Entonces Yo creo que vamos a tener suficiente Con Naruto y Mike En la casa Otra cosa que yo creo que se van a llevar bien No creo que se lleven mal de por sí Yo creo que se van a llevar Se van a llevar piola Porque son como Son juguetones Pero son bastante No sé Son un pan En el sentido de que Naruto es como re sano Es un gato re sano En el sentido de que no lo O sea Hace cosas raras Es re turrio Es muy turrio O sea Si había un psiquiatra para gatos Lo llevaría fijo Pero como que no tiene actitudes De un gato arisco O un gato que te quiera morder O un gato que te haga Obviamente cuando se cuente con Mike Que él nunca vio un animal en su vida O sea Sería la primera vez que ve Y encima a un animal tan bruto Como Mike Que te quiere jugar Y por ahí te saca un ojo Yo creo que Van a chocar un poco Pero a los días Se van a Se van a Acomodar Y van a tener feeling Y mi idea claramente Es grabarlo Es grabar la reacción Que mucha gente me lo ha pedido Y todo De grabar la reacción de Mike Cuando vea a Naruto Y lo quiero hacer Pero bien Bien O sea Mi idea no es Generarle estrés Sobre todo a Naruto Porque Naruto es el que Mal puede llegar a pasar Mi idea es hacerlo Bien Grabarlo Grabar la experiencia Y todo Pero no ponerme A juntar los animales Obligadamente Y como que Generarles estrés ¿Entendés? Porque claramente Si vos ves un video en Youtube De reaccionando a ¿Cómo mi perro reacciona A mi gato? No sé qué Y fuerza a que los animales Se junten Y tengan un conflicto Y eso no Porque los estresa el pedo Y todo Entonces yo quiero Quiero hacerlo bien En el sentido de Hacerlo como se recomienda A lo mejor también pedirle Un consejo A alguien que sea experto en eso Y hacerlo bien Lo mismo cuando bañe a Naruto Que ahí me está mirando ¿O no? Me está aclamando la mirada fuerte Él sabe lo que estoy diciendo Él sabe lo que estoy diciendo Eso Lo mismo cuando lo bañe Al pebete Voy a mirar Las indicaciones Que se suelen seguir Para bañar un gato También depende mucho Porque hay gatos Que son tolerantes al agua Y que no tienen problemas Y otros que Simplemente no lo pueden Ni soportar Y normalmente un gato Se adapta al agua O lo podés bañar tranquilo Cuando es mayor Cuando de bebé Cuando de más chiquito Lo fuiste adaptando Y ya lo fuiste bañando Y demás Pero Naruto No es el caso O sea que sería Tu primera vez por completo Y tanto su baño Como conocer a Mike Quiero hacerlo De forma Bien Bueno Yo creo que por ahora Está piola Para cerrar la charla ¿No? Porque a ver si Me hablo todo En un Robles de chill Después como que Las otras partes ¿Qué hablo? ¿De qué concha hablo? Aquí era poquito Aquí era poquito Era poquito En realidad yo no pensaba Hacer otra Pero como Tuve que tomarme la sopa Y estaba muy de chilling Dije Pinta Pinta Robles de chill Con el siempre se soy irritado Una nueva experiencia Te paso cuento Lo que me pasó Para que no les pase Y nada Me gustó Así que eso Va Piolita Para cerrar la charla Por acá Si les gustó la charla Péguenle un pedazo de like Suscríbanse para los 15 millones Y nos vemos En otro capítulito De Robles de chill Si les gustó la charla Si les gustó la charla Péguenle un pedazo de like Suscríbanse para los 15 millones Y nos vemos